Escuchas la radio católica de Tachirá, radio natividad, la voz de Dios Recibamos con un fuerte aplauso a la pastoral juvenil de la diócesis de San Cristóbal Imagínate, tú y yo en la plaza, la arena, el marzo, el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo El sonido de la diócesis de San Cristóbal Y vayas a mí Te necesito Es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas En la tormenta, oh Señor, tú eres mi calma Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas Te necesito Porque en mi alma hoy, Señor, estás sedienta Y tú eres ese manantial de agua fresca Y eres Jesús, el pan de vida que me sustenta Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Aquí estoy Aquí estoy Quiero servirte con mi vida Va a ser tu voluntad Va a ser tu voluntad Hasta la eternidad Aquí estoy I surrender all I am now To proclaim your word to all the world Señor, aquí estoy Pidiendo en tu palabra Quiero decir que sí Como María Alégrate María Llena de gracia El Señor está contigo No tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios Vas a concebir un hijo Es el nombre de Jesús Here I am I long to serve you Let your kingdom come And let your will be done Renuevo hoy mi compromiso De ir y anunciar Tu palabra hasta el final Señor, aquí estoy Pidiendo en tu palabra Quiero decir que sí Como María Aquí estoy Pidiendo en tu palabra Quiero decir que sí Como María Here I am Living for your word I want to say yes As Mary Here I am Living for your word I want to say yes As Mary Here I am Lord I say yes Here I am Lord I say yes Here I am Here I am Here I am I say yes Here I am Here I am Here I am Here I am I say yes Here I am Enciende tu cámara espiritual Captura a Jesús en tu corazón Comparte el enlace de la salvación Y pon tu selfie en el libro de la televisión Yo quiero un selfie Un selfie con Jesús Pues su espíritu es el flash que irradia luz Yo quiero un selfie Un selfie con Jesús Yo quiero un selfie Un selfie con Jesús Yo quiero un selfie Pues su espíritu es el flash que irradia luz Yo quiero un selfie Un selfie con Jesús Echa pa' acá No te puede quedar En este selfie con Jesús Yo quiero un selfie Un selfie con Jesús Un selfie con Jesús Yo quiero un selfie Un selfie con Jesús 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 El Señor es mi heredad y mi copa Con amor libre soy y voy a cantar tu gloria Cristo eres luz, bajaste de la luz Soy luz, con Cristo en las tinieblas A ti Jesús se postrará toda la tierra Soy luz, con Cristo en las tinieblas Te daré con amor todas mis fuerzas En misión te adoramos hoy mi Dios Tú, yo aguardamos a su costum Yo somos luz en el Señor Tú, yo aguardamos a su costum Yo somos luz en el Señor Soy luz, con Cristo en las tinieblas Ante Jesús se postrará toda la tierra Así es, el aplauso entonces para estos jóvenes de Soy Luz Y seguidamente la banda musical de la Pastoral Juvenil de la Diosesis de San Cristóbal Vamos a aplaudir fuerte esta presentación tan hermosa que nos entregaron Vamos a aplaudir fuerte esta presentación tan hermosa que nos entregaron Vamos a aplaudir fuerte esta presentación tan hermosa que nos entregaron Buenas noches, San Cristóbal Un clima de jubilón A ver, ¿dónde está la gente de San Cristóbal? Escuchen esto Lucha si quieres compar Terea si quieres ganar No conoce la calma del mar Quien lo ha vivido en su tempo Lucha si quieres compar Pelea si quieres ganar La vida no siempre nos trae alegría A veces hay cosas que oscurecen tus días Por eso ven Lucha si quieres compar Pelea si quieres ganar La vida no siempre nos trae alegría A veces hay cosas que oscurecen tus días Por eso ven Lucha si quieres compar Dígalo Pelea si quieres compar Pelea si quieres ganar No conoce la calma del mar Quien lo ha vivido en su tempo no siempre nos trae alegría Por eso ven Por eso ven Lucha si quieres compar Pelea si quieres ganar Pelea si quieres ganar No conoce la calma del mar Quien lo ha vivido en su tempo no siempre nos trae alegría Pelea si quieres ganar Quien lo ha vivido en su tempo no siempre nos trae alegría su tempestad, por eso ven, lucha si quieres luchar, pelea si quieres ganar, la vida no siempre nos trae alegría, a veces hay voz que oscurece en tus guías, por eso ven, lucha si quieres luchar, pelea si quieres ganar, la vida nos trae sin sabores, vivimos momentos de tristeza, momentos de desánimo, joven, lucha, pelea, esfuérzate, Jesús está contigo si quieres ganar, lucha, lucha ¡Lucha! bien, estamos sumamente felices, lo notaron verdad, no dejen que nadie robe su sueño por favor no se canse de luchar, en la vida tenemos siempre adversidades, el enemigo viene a querernos robar lo más sabroso que nosotros tenemos y es la gracia de Dios, eso no tiene comparación con absolutamente nada en este planeta jóvenes, que la alegría de Dios a nosotros nos encienda tanto, nos haga sentir tanto esa pasión que lo único que queramos sea y poner nuestra vida para alabarle yo sé que en su vida ha tenido tribulaciones, hoy es el momento de decirle a la tristeza ¡Lárgate! 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 ¡Lárgate de mi casa! El sufrimiento puede llegar, tocar a la puerta, quizás, pero está en usted que le abra o le diga que se marche Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me haces saltar, tu gracia me llena Me da claridad, me da claridad, me da claridad, me da claridad, no puedo parar, no puedo parar Me haces cantar, a ver, levanta su mano conmigo Tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me haces saltar, no sé qué pasa, pero tu gracia me llena Me da claridad, me da claridad, me da claridad, me da libertad, no puedo parar Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar Tu nombre es Señor, no puedo parar de cantar, no puedo parar de cantar, no puedo parar de alabar Tu nombre es Señor Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me haces saltar, es que tu gracia me llena Me da claridad, me da claridad, me da claridad, no puedo parar de alabar Tu nombre es Señor, y no puedo parar de girar, no puedo parar de girar, no puedo parar de alabar Tu nombre es Señor Les tengo una historia, les tengo una buena noticia, escuchen esto, quizás muchos te han dicho, quizás lo han leído, quizás ya suena cataleta Hermanos, escuchen con el redoblante esto que va a sonar así, hermanos, Dios es amor, créanlo, díganle que está al lado suyo, díganle que está a su lado Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, el que vive en amor, vive en Dios, y Dios en él Vamos todos a abajo, hicimos Dios es amor, Dios es amor, vive en Dios, y Dios en él Ahora para nosotros, Dios es amor, Dios es amor, el que vive en amor, vive en Dios, y Dios en él Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar, no deseo Y no puedo parar de cantar Y es que no puedo parar de gritar Y no puedo parar de alabar Y no desecho Un abrazo, Dios es amor Dios es amor A ver, solo a Dios, solo a Dios Dios es amor Dios es amor Y es que vive el amor Vive el Dios y Dios es amor Y no puedo parar de cantar Y no puedo parar de cantar Y no puedo parar de alabar Y no desecho Un abrazo, Dios es amor Y no puedo parar de cantar Y no puedo parar de gritar Y no puedo parar de cantar Y no puedo parar de gritar Un abrazo, Dios es amor A ver, solo a Dios Y no puedo parar de gritar Y no puedo parar de aplaudir Y no puedo parar de alabar Y no puedo parar de alabar Y no puedo parar de cantar Y no puedo parar de cantar Que el cielo vuelva a la libertad Y el cielo vuelva para ti alabar A ver, ¿quién de ustedes cree que Dios está aquí? Yo creo firmemente que la presencia de Dios en este instante Y durante esta noche ha sido real Esto no es un cuento Dios se mueve en su corazón eufórico Dios se mueve en su corazón triste Dios se mueve en su corazón traicionado Ese corazón que muchas veces tienes puros lamentos Déjenme contarle algo, los lamentos son los gemidos del infierno El católico no se puede lamentar El católico no puede lamentarse El católico espera Espera en el Señor Porque Dios está en cada instante de nuestra vida Y eso nos tiene que hacer sentir a nosotros fortalecidos Que grande es aquel que ama a Dios Dios está aquí en este momento Le invito a que cierres sus ojos Su presencia es real en mí Regálese este momento por favor Cierre sus ojos por favor Cierre sus ojos Entrégale tu vida a tus problemas Habla con Dios Él te viene a Dios Dios te trajo aquí Para aliviar todos tus sufrimientos Él es autor de la fe De principio a fin En todos tus momentos Noches traicioneras Noches traicioneras Si la cruz pesada es Cristo estará contigo El mundo puede hacer Que llores Que llores Pero Dios te quiere sonriendo Te quiere sonriendo Y aunque se viven Noches traicioneras Noches traicioneras Si la cruz pesada es Cristo estará contigo El mundo puede hacer Que llores Pero Dios te quiere sonriendo Te quiere sonriendo Hermanos Yo no sé cuál sea su problema Yo no sé cuál sea su situación Yo no sé cuál sea que Dios Se le hace sentir tan triste Muchas veces en la vida Lo que sí sé Es que Dios quiere aliviar Tu dolor Él no te va a dejar solo Posiblemente Un hijo drogadicto Un esposo que está alejado De Dios Una esposa que Es una fiera En muchas ocasiones Puede ser Usted mismo Que en ocasiones Se vea sin rumbo Quizás fracaso Económico Posiblemente Se meten por aquí Los proyectos no se le dan Se meten por allá Los negocios no se le dan Quiero que hacemos hoy algo Sea Sea tu problema Ore Habla con Dios Sea Cual sea tu problema Habla con Dios Habla con Dios Él te viene a ayudar Escucha bien esto Después del dolor Viene la alegría Por una cosa Dios es amor No te dejará su perdón Dios te trajo aquí Para aliviar Todos tus sufrimientos Él es autor de la fe De principio a fin En todos tus momentos Y aunque se viniera Y aunque se viniera Noches traicioneras Noches traicioneras Si la cruz pesada es Cristo estará contigo Cristo estará contigo El mundo puede hacer Que llores pero Dios Que llores pero Dios Te viene sonriendo Ven Espíritu Santo Noches traicioneras Noches traicioneras Noches traicioneras Si la cruz pesada es Cristo estará contigo Cristo estará contigo Cristo estará contigo El mundo puede hacer El mundo puede hacer Que llores pero Dios Te quiere sonriendo Ven Espíritu Santo Ven poder de Dios Lléname con tu presencia Y haz temblado mi corazón Paseate por donde quieras Espíritu protector Con inmensa fuerza Arrolla estos corazones Te quiere sonriendo Te quiere sonriendo Vamos a orinarle un fuerte aplauso A nuestro Dios Que de verdad que lo celo merece Un aplauso fuerte Para el grupo juvenil De la pastoral De las diócesis De San Cristóbal De verdad muchísimas Muchísimas gracias De verdad Padre Joan Vamos a cerrar Vamos a cerrar Con la última canción Del Padre Joan Con el grupo De la pastoral Juvenil de la diócesis De San Cristóbal Vamos a aplaudirlos Y recibimos La última canción De ellos Para darle pie A la entrada Del Padre Álvaro Gutiérrez Un aplauso fuerte A los jóvenes De la diócesis De San Cristóbal Este canto Tiene una particularidad Primero Es nuestro Nació aquí Cada uno Aportó un pedacito Y surgió Para el campamento Juvenil misionero Cristóbal Topana ¿Quiénes fueron A Cristóbal Topana? A ver Los que fueron A Cristóbal Topana Si yo les digo a ustedes Joven Ahora vamos a contagiar A los demás Ayúdenme ustedes Joven Eres en la hora de Dios Joven eres en la hora de Dios A ver ¿Dónde están El futuro de la sociedad? A ver ¿Quiénes son El futuro de la sociedad? Pues Nada No No Insisto Covenes Ustedes no son El futuro de la sociedad Son el ahora No esperen a ser mañana No sabemos si vamos a estar Por eso Por eso Tenemos que vivir Eres la euforia De hoy Adulto Tú eres la sabiduría Y de ti depende Que nosotros Los jóvenes No nos equivoquemos Ayúdenos No nos hagan cantaletas Ayúdenos Orienten a los jóvenes Y ámenlo muchísimo Esto también va para usted Adulto Que está aquí presente Oh Ya viste a servir En tu heredad No te importo Algo Venirás a un lugar Por eso Soy dispuesta a vivir Proclamando todo el tiempo tu verdad, ven aquí, prepárate a servir, joven eres en la hora de Dios, ven aquí, prepárate a servir, joven eres en la hora de Dios. Por favor, ayúdame con esa parte, joven eres en la hora de Dios, joven eres en la hora de Dios. Amén. 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 Ven aquí, prepárate a servir, joven eres en la hora de Dios. Ven aquí, prepárate a servir, joven eres en la hora de Dios. Ven aquí, prepárate a servir, joven eres en la hora de Dios. Ven aquí, prepárate a servir, joven eres en la hora de Dios. Ven aquí, prepárate a servir, joven eres en la hora de Dios. Ven aquí, ven aquí, prepárate a servir, joven eres en la hora de Dios. En ocasiones, hemos escuchado personas que le dicen a sus hijos, tienes que ser alguien en la vida. No, su hijo ya es alguien, desde el momento de su gestación, desde que estaba en el vientre, ya es alguien. Púlselo para que sirva a Dios, que se enamore de Dios, para que sea alguien para la eternidad. Para que sienta de Dios, su amor. Por eso, joven, ven aquí, prepárate a servir, joven eres en la hora de Dios. Ven aquí, prepárate a servir, joven eres en la hora de Dios. Ven aquí, prepárate a servir, joven eres en la hora de Dios. Ven aquí, prepárate a servir, joven eres en la hora de Dios. Ven aquí, prepárate a servir, joven eres en la hora de Dios. Oh, 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 oh Jóvenes de la una de Dios Jóvenes de la una de Dios No te rindas Nada te va a detener No te rindas Nada te va a detener A ver, solo ustedes Nada te va a detener A ver, cántelo Ustedes también, adultos, no te rindas Nada te va a detener Timón No te rindas Nada te va a detener Muchas gracias Dios lo bendiga